Se está celebrando el Día Mundial del Teatro y diferentes compañías quienenses han querido conmemorar esta fecha tan importante de la mejor manera posible para los que amamos el teatro y es la forma de hacerlo con representaciones de distinto tipo. En distintos escenarios se han programado obras para el público adulto y para el más pequeño. En esta época en concreto se buscaba nuevos aficionados a la escena. Con la obra Bebe Clown, Teatro La Paca ha subido al mismo escenario a varias decenas de niños de muy corta edad para participar en un espectáculo que reivindica el juego, la imaginación y también la curiosidad. Dos actores y un muñeco han sido capaces de mantener con la mirada atenta y en silencio a unos bebés que no han perdido detalle de una historia hilada por las formas de los objetos, los juegos, los títeres y también las canciones. Los promotores de esta obra hablan de crisis pero también de esperanza. El teatro es como esto, como un bebé, un bebé de cero meses que oye que ya tiene 99 o puede cumplir muchos más. Yo creo que siempre se mantiene joven pero a pesar de los pesares, hay que decirlo. Ahora lo estamos pasando un poquito peor, la gente de teatro es verdad, nos está costando mucho más trabajo pero viendo la respuesta que tenemos aquí ahora mismo yo creo que podemos estar contentos. Gracias.